Música Bueno, hoy recorrimos todas las escuelas de alta montaña desde Puente Inca hasta Uspallata, pasando por Polvareda y Punta de Vaca La verdad que ha sido un recorrido muy interesante, de las cuales hoy dos están con alumnos En Polvareda y en Punta de Vaca hemos estado charlando con las directoras Muy contentas ellas por la apertura de las escuelas, por reencontrarse con sus estudiantes Por poder cerrar un año que ha sido muy difícil para todos Que han mantenido, en este caso con la mayoría de sus alumnos, la conectividad, la conexión Gracias a un poco la conectividad de internet, pero también a viajes realizados a cada una de las escuelas Y hoy se reencuentran en forma presencial estos días La verdad que están muy contentes y muy orgullosos Y pensando también cómo pueden hacer los actos de fin de año de colación en diciembre Y planificando el 2021 La verdad que encontrarse con equipos directivos y docentes con tantas ganas De revincularse con sus estudiantes y de volver a fortalecer esos vínculos Da mucha esperanza para el año que nos va a tocar vivir en el 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!